Kundali, la ciudad perdida. Primera parte de la serie Aventura Best-Seller Internacional del escritor Miguel Ángel Villar Pinto. Capítulo 1. Los cuatro mensajes. Muchos rumores circulaban acerca del multimillonario Corwin Baker, y ninguno de ellos bueno precisamente. De él se decía que era un oportunista, un saqueador sin escrúpulos, un cazador de tesoros deshonesto, y que tanto su fortuna como su posición encontraban su origen en negocios clandestinos y turbulentos. Todos los que acudieron a la reunión que había convocado conocían su reputación pero, tras haber recibido su propuesta, no pudieron negarse. Dos meses atrás habían recibido un comunicado idéntico salvo por el destinatario a quien iba dirigido. Estimado señor o señora, me es grato informarle que estoy preparando un proyecto para el que requeriría sus servicios. Estoy convencido de que le resultará fascinante, ya que supondrá un reto relacionado con su actividad profesional, aunque no puedo darle más detalles debido a la extrema importancia y carácter confidencial del mismo. Sí puedo adelantarle en cambio que de aceptar mi proposición percibirá la suma de un millón de libras esterlinas. Para poder explicarle en qué consiste, reúnase conmigo y con los demás miembros del equipo en mi residencia de Londres, en Kensington Palace Gardens, el día 10 de diciembre a las 11 de la mañana. Comprobará también que, aparte de esta invitación, le adjunto un cheque a su nombre por valor de 12.000 libras que podrá cobrar en este mismo instante sin que por ello se comprometa a nada más que acudir a la cita establecida. Considérelo por el momento como una muestra de mi interés y reconocimiento hacia su trabajo, además de mis más sinceros deseos para que su viaje y estancia en Londres sean lo más placenteros posible. Atentamente, Corwin Baker. Los receptores no se conocían entre sí personalmente ni tampoco podían saber quiénes eran los demás miembros del equipo, pues no se mencionaba. Pero aunque lo ignoraban, todos tuvieron las mismas sensaciones al recibir la invitación del magnate. Sorpresa y curiosidad. Y tras éstas siguieron otras ya más particulares. Algunos vieron en ella una gran oportunidad mientras otros la tomaron con desconfianza o recelo, aunque tras pensarlo, unos con más detenimiento que otros, los cuatro coincidieron en que era mucho dinero. Además, según se detallaba, acudir a la cita no les comprometía a nada y sólo con estar en Londres en la fecha señalada ganaban una cuantiosa suma. Así que, todos cobraron el cheque y, llegado el día, emprendieron el viaje desde España, India, Alemania y Estados Unidos hacia la capital de Reino Unido. Capítulo 2 La reunión Siguiendo al mayordomo, Paula Bay recorrió los pasillos de la mansión asombrada por sus dimensiones y por la gran cantidad de obras de arte y objetos de incalculable valor que en ella había. Era tan grande y fastuosa como un palacio. Cada sala ocupaba el espacio de una plaza con esculturas de Torvalsen, Rodin y Hewdon en los rellanos y descansillos. En las paredes colgaban cuadros de pintores famosos como Miró, Caravaggio, Delacroix, Gauguin, Picasso o Rembrandt, y los suelos estaban decorados con preciosos adoquinados, con posiciones clásicas en perfecto estado de conservación y con alfombras tan extensas como de costosa factura. Sin duda, era de las residencias más ostentosas en una de las calles más lujosas del mundo. Si lo desea, le dijo el asistente deteniéndose ante una puerta ancha y alta, puede pasar. La están esperando. Conforme, le franqueó el acceso a la estancia a la vez que anunciaba. Señor, la doctora Bay. Después de todo lo que había visto antes de llegar hasta aquí, la última de las tres plantas del edificio, creía que nada podría impresionarla más, pero se equivocó. Ante ella apareció una biblioteca de la que, ya a simple vista, supo que su contenido no era menor a lo anterior. En las estanterías, libros antiguos y únicos, posiblemente algunos incunables, en vitrinas, pergaminos, papiros y vitelas de tiempos pasados, y de frente, al fondo, un célebre escritorio de estilo neoclásico que había pertenecido al rey Luis XVI. Tan impresionada estaba que ni siquiera vio a los presentes en la sala. Solo se percató cuando oyó una voz y enfocó sus ojos hacia el lugar de donde provenía. Nadie mejor que usted, querida doctora Bay, puede valorar en su justa medida mi modesta colección de arte. Sí, aquel era Corwin Baker. Estaba igual que la última vez que salió en la portada de la revista Famous People con su perilla de corsario, su media melena en bucles y su cara fina y afilada como un cuchillo en sintonía con su mirada desafiante. Pero, ¿quiénes eran los otros tres que estaban con él? Corwin pareció adivinar lo que estaba pensando porque, de inmediato, dijo, «¡Ah, sí, las presentaciones! ¡Discúlpenme la descortesía, señores, pero no pude evitar quedarme fascinado al ver de qué modo la doctora Bay contemplaba mis apreciadas adquisiciones! No se tiene a una experta como ella aquí todos los días, ¿saben?» Paula hizo ademán de restarle importancia a sus palabras, pero Corwin repuso enseguida. «No sea modesta, doctora. Bien sabe que goza de una reputación envidiable dentro de su campo, tanto como arqueóloga como estudiosa del arte, y por eso está aquí. Lo mismo puedo decir de Wilhelm, nuestro ingeniero alemán de telecomunicaciones, de Henry, nuestro piloto estadounidense, o de Yamir, nuestro explorador indio. ¿A qué venía tanto nuestro? ¿Es que ya todos formaban parte del equipo? ¿Sólo quedaba ella por aceptar? Pero, por la expresión de los demás, supo que no era la única que se hacía estas preguntas. Si me refiero ya a ustedes de este modo, recalcó el multimillonario, sin todavía haberles hablado del proyecto que nos ha reunido, es porque estoy completa y absolutamente convencido de que aceptarán mi oferta, incluso los que más dudan de ello, añadió dirigiéndose en especial a Paula y Yamir. «Hagan el favor de acercarse si son tan amables, y verán lo ciertas que son mis palabras». Los cuatro se aproximaron al escritorio mientras Corwin sacaba, de uno de los cajones, un pergamino enrollado que desplegó sobre la mesa. De manera contraria al ingeniero y al piloto, que expresaban cierta incomprensión en sus caras, la atención del explorador y la arqueóloga se volcó en aquel mapa antiguo extendido. «¡La ciudad perdida de Kundali!», exclamaron los dos a un tiempo mirándose al instante el uno al otro doblemente sorprendidos. «Así es», corroboró Corwin satisfecho por su reacción, «y este mapa puede llevarnos hasta allí». Capítulo 3. La leyenda de Kundali «Siempre he querido encontrar esta ciudad», admitió el explorador a la vez que su piel bronceada, como buen indio que era, recuperaba su color. Al reconocer lo que estaba representado en el pergamino, Yamir se había quedado blanco, como si se hubiera cruzado con un fantasma, y hasta incluso pareció que el pelo corto de su cabellera se erizaba. Y no era para menos, aquella ciudad era un mito. Al igual que la Atlántida, se creía que Kundali había pertenecido a una civilización muy evolucionada que desapareció de repente sin dejar rastro. «¿Cómo consiguió el mapa?», preguntó Paula mientras, con cuidado, lo giraba hacia sí para observarlo mejor. «Digamos que… llegó a mis manos», respondió vagamente. Se hizo entonces un breve silencio, propiciado por el reconocimiento del documento, pero Henry, que no podía creer que tuviera tanta suerte, decidió verificar lo que estaba pensando. «Y por volar hasta unas ruinas me va a pagar un millón de libras». Corwin lo confirmó sin concederle demasiada importancia. Sin embargo, el piloto enarcó una sonrisa y dijo, «¿Pueden contar conmigo?». «Me alegro de escuchar eso, querido amigo», dijo el magnate más receptivo, «pero se equivoca usted en una cosa. Como bien sabe nuestro explorador y probablemente nuestra arqueóloga, no son simples ruinas». «¿No es cierto, Yamir?». «En mi tierra existen muchas leyendas acerca de Kundalí», dijo éste, «pero todas ellas coinciden en que, en el templo de la ciudad perdida, se encuentra un diamante capaz de despertar grandes poderes inimaginables, igual que los peligros que lo guardan». «Ya veo», dijo Henry. «¿Y cuánto valdría algo así?». Los cuatro invitados centraron en Corwin Baker sus miradas. «No es lo que están pensando. Tengo razones para creer que es cierto y no sería buena idea quedarme para mí el diamante». «¿Por qué no?». Se extrañó el piloto. «Porque quien lo tome para sí», aclaró Yamir, «morirá en el acto». Henry, incrédulo como era para estos asuntos, puso una cara inexpresiva mientras el explorador establecía sus condiciones para aceptar la oferta. «Solo iré si me da su palabra de que nunca sacará el diamante del templo. De existir, es una reliquia sagrada de mi país». «Tiene mi palabra», contestó el magnate con aparente franqueza. «Está claro que su propuesta es unirse a una expedición», intervino Wilhelm, que no había hablado hasta entonces porque intentaba entender lo que no entendía en absoluto, un explorador, una arqueóloga, un piloto, una ciudad perdida y un mapa. «¿Pero, qué pinto yo en todo esto?». «No entiendo para qué me necesitan». «Doctora Bay», dijo Corwin, «si le revelo que contaremos con un satélite, ¿podría explicarle a nuestro ingeniero por qué es imprescindible que se una a nosotros?». «No he dicho que vaya a ir», indicó Paula. «Tampoco lo ha negado». La arqueóloga arrugó los labios. Kundali supondría un descubrimiento muy importante, pero desconfiaba de las motivaciones de Corwin. Por eso dudó antes de contestar, aunque tuvo que admitir que, en su fuero interno, pesaba más lo primero que lo segundo, así que las palabras no tardaron en fluir. «Diría que el mapa es del siglo XV, quizá de alguno de los primeros exploradores europeos que llegaron a la India. Las referencias a Kundali son claras, pero el problema está en que las indicaciones son propias de aquel tiempo y no del nuestro. La topografía habrá cambiado, los lugares tendrán otros nombres y, además, creo que la entrada a la ciudad es una diminuta hendidura en la roca», añadió señalando el pergamino. «No, que puede que ya no exista. Sin la ayuda de un satélite, tal vez no llegáramos a localizarla nunca». En efecto, coincidió satisfecho Corwin. «¿Qué dice, Wilhelm vendrá con nosotros?». «Es una tarea sencilla y bien remunerada», respondió el ingeniero. «No veo por qué no». Entonces está todo dicho. «Nos vamos a Kundali». Capítulo 4 La selva del Hindostán Según lo previsto, dos semanas después de la reunión, los miembros de la expedición formada por el multimillonario Corwin Baker y su robusto guardaespalda sudanés Noob, la arqueóloga Paula Bay, el explorador Yamir, el ingeniero Wilhelm y el piloto Henry, despegaron de un aeropuerto privado de Londres con todo el equipo necesario para alcanzar su objetivo. Atrás fueron quedando el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Tadikistán, Yammu y Kashmir hasta que, bajo las alas del avión, apareció la India, el Himalaya, Nepal y finalmente, tras el río Ganges, la selva del Hindostán. Henry empezó a maniobrar para preparar el descenso. «Allá vamos Kundali», exclamó Corwin. El aterrizaje se produjo en una explanada que previamente el piloto había escogido en función de las coordenadas que le habían facilitado Paula y Wilhelm por ser la más cercana al lugar donde la arqueóloga y el ingeniero pensaban que podría estar la ciudad perdida, y también teniendo en cuenta la recomendación de Yamir, pues el explorador lo había señalado como el punto de partida más accesible para emprender camino. Sin embargo, la selva era tan espesa y frondosa que les impresionó a todos sin excepción, incluso a este último. Salvo por el claro donde habían tomado tierra, aquello parecía un muro de vegetación impenetrable. Aunque sin duda, el más alarmado ante lo que veía era Wilhelm, ya que a excepción de una vez que visitó el bosque negro de su país, nunca en su vida había ido a lugar alguno en el que no hubiera carreteras ni semáforos. Lo que tenía ante sí sobrepasaba con mucho lo que su imaginación le había anticipado. «¿Vamos a tener que adentrarnos en eso?», preguntó. Corwin rió antes de contestarle. «Si le hubiera contratado para dar un paseo, no le pagaría lo que le pago, no cree». «¿Hacia dónde?», preguntó a continuación al explorador. «Hacia el noroeste. Cojan sus equipos y síganme», dijo Yamir desenvainando su machete. Ante los movimientos decididos de su arma, la vegetación cedió y, para alivio de los que estaban tras él, una senda comenzó a formarse. No obstante, aunque avanzaron a un ritmo mayor al esperado, jamás se libraron de la incómoda sensación de estar inmersos en una gigantesca ola verde que se les podía caer encima en cualquier momento y cuyo sonido no era el del mar, sino el de animales que aparentaban estar bastante molestos ante la presencia de intrusos en sus dominios. A causa de esto, además de la alta temperatura, caminaron envueltos en una atmósfera opresiva durante horas hasta que hicieron un alto en el camino. Paula y Wilhelm aprovecharon para verificar que estaban siguiendo la dirección correcta y, mientras Henry intentaba sin éxito iniciar una conversación con el siempre reservado noob, Corwin habló con el explorador. «Parece que vamos a buen paso». «De momento», respondió Yamir, «pero veremos si somos capaces de mantenerlo». «¿A qué se refiere?», intuyó que el explorador estaba inquieto por algo. «El mapa y el satélite son unos buenos guías de posición, pero no marcan ciertas peculiaridades del terreno». Cogió un puñado de tierra y dijo, «demasiado húmeda». «Temo que pronto nos encontremos con un pantano». «Nos retrasará mucho». «No es el tiempo lo que me preocupa, sino lo que pueda haber en él». «¿Cocodrilos?». «¿Y mosquitos?». «En estas latitudes tan peligrosos son unos como otros, se llevan sangre y dejan a cambio malaria». «¿Y las fiebres en este ambiente?». Paula se estaba acercando a ellos y para evitar que le oyera, con rapidez Corwin le dijo a Yamir. «Ni una palabra de esto a los demás». «Debemos continuar hacia el noroeste», les indicó la arqueóloga ya cerca de ellos, justo hasta llegar al rey durmiente. «Lo ven aquí», dijo señalando el mapa. «Es el acantilado que localizó Wilhelm con el satélite». «Justo hacia el pantano», pensó el explorador antes de oír el susurro de Corwin. «Ni una palabra y nada de dar rodeos». Capítulo 5 «Camino hacia el rey durmiente». Tal y como había supuesto el explorador, a poca distancia se encontraron con un pantano. Sus aguas turbias y oscuras advertían a quienes pretendieran adentrarse en él que no era un lugar seguro. Lo que se ocultaba bajo su capa de lodo líquido podría no mostrarse hasta que fuera demasiado tarde y para lo que volaba encima de él no había armas que valieran. Instintivamente, el equipo se detuvo, pero Corwin no estaba dispuesto a sufrir retrasos, por lo que no tardó en decir. «Ya se lo comenté antes a nuestro buen amigo Wilhelm, pero ahora se lo repito a todos ustedes, esta es una expedición y no una aventurilla por el parque. Así que, sean valientes, ganense sus honorarios y continuemos». Aunque a regañadientes, primero fueron las botas las que se tiñeron con el negruzco barro del fondo y pronto les siguieron los pantalones y parte de las camisas. Aun intentando avanzar lo más rápido posible para abandonar cuanto antes aquel medio, se veían impedidos a hacerlo por la resistencia que ofrecía el líquido hasta el pecho y la succión del barro en el calzado. Por suerte, al menos los mosquitos eran escasos y sus picaduras por tanto infrecuentes. No obstante, cuando ya estaban bien dentro de la laguna, Yamir profirió un grito de alarma. «Formen un círculo y disparen a todo lo que se mueva». A poca distancia de donde se encontraban un considerable número de ojos de reptil, resaltando sobre poderosas armaduras y puntiagudas filas de dientes, se habían fijado en ellos antes de desaparecer a la vista. Los disparos no se hicieron esperar y las balas buscaban tantos objetivos como veces bombeaban los corazones acelerados de los miembros de la expedición. Ninguno de ellos podría determinar cuánto tiempo estuvieron defendiéndose, cuántas veces recargaron munición ni a cuántos cocodrilos mataron o hicieron huir, pero el terror que sintieron ante cualquier leve roce en sus cuerpos fue tan intenso que no lo olvidaron en ningún momento mientras permanecieron expuestos. Si bien hasta entonces habían llevado los fusiles atados en lo alto de las mochilas, desde aquel desagradable encuentro no los apartaron bajo ningún concepto de sus manos. Estuvieron alerta, sin relajarse ni un instante, hasta que la profundidad del pantano comenzó a decrecer. La selva, poco a poco, había ido recuperando sus sonidos habituales tras el largo silencio después de los disparos y ya estaban por completo reestablecidos cuando la expedición, aún en tensión, pisaba de nuevo tierra firme. Ante ellos se elevaba el rey durmiente, una pared de roca semioculta por la alta vegetación que parecía extenderse de manera indefinida en la distancia. —¿Haremos noche aquí? —dijo Yamir. —Levanten el campamento mientras busco alguna fuente de agua donde poder sacarnos el barro de encima —añadió sin ocultar cierto tono molesto dirigido a Corwin. Realmente el explorador marchó con esa intención, aunque también tenía otra más en su mente, y era reconocer el terreno a recorrer al día siguiente. Esta vez, si consideraba que sería mejor dar un rodeo, lo darían. De ningún modo iba a permitir volver a correr riesgos innecesarios. Capítulo 6 Símbolos en la roca Yamir tardó bastante en regresar y, sin embargo, nadie parecía haberse percatado de su ausencia. Al parecer, Paula había descubierto unos bajorrelieves grabados en la roca y, tras desprenderlos del musgo y las enredaderas que se habían adueñado de la pared, la atención de los miembros de la expedición quedó volcada en exclusiva en ellos. —Diría que representan a los dioses que adoraban en la ciudad perdida —indicó la arqueóloga. Aquí, en el centro, está el templo, alrededor, la ciudad y sus habitantes, y luego unos seres sobrenaturales. —Fíjense en el tamaño de éste. Es un verdadero coloso. Y aquel otro, allá arriba, volando. —Tal vez fueran dioses para otras civilizaciones, mi querida doctora —dijo Corwin sonriendo—, pero en Kundali esos eran los sacerdotes del templo. —Esta es una escena de iniciación y debe haber otras previas. Si me lo permite. Corwin comenzó entonces a limpiar otra parte anterior del rey durmiente y, como había predicho, apareció otro bajorrelieve. —¿Lo ve? Ahora solo están el templo y los habitantes de la ciudad. ¿Y si mis suposiciones son correctas, todavía tendría que haber otra escena más? —Sí, aquí —señaló tras apartar la maleza—. —Mire a estos cinco hombres destacados frente a la multitud delante del templo. Son los sacerdotes, a los únicos que se les permitía la entrada en el recinto sagrado. Tal y como pensaba, estos grabados representan el proceso de transformación a través de los poderes del diamante. Paula no pudo evitar disimular su desconcierto. —¿Cómo podía saber tanto? —¿Desde cuándo está buscando esta ciudad? —le preguntó. —Seguramente desde mucho antes de que usted supiera de ella, respondió sin dejar de sonreír, y con probabilidad también con anterioridad a nuestro explorador. —Por cierto, que al fin ha vuelto con nosotros. —¿Ha encontrado lo que buscaba Yamir? El explorador se había acercado a ellos justo en el momento en el que Corwin respondía a la pregunta de la arqueóloga y no contestó hasta que el multimillonario insistió. —También él había reconocido lo que estaba representado en la roca y estaba admirado. —A unos 500 metros en aquella dirección encontrarán un arroyo. —He abierto una senda, solo tienen que seguirla. Los primeros en ir fueron el magnate y su inseparable protector noob, a los que se unió el piloto Henry. Entretanto, Paula compartió con el explorador la teoría de Corwin y también Yamir se vio sorprendido. Era evidente que sabía de lo que hablaba. Según la leyenda corroboró, los sacerdotes eran instruidos durante años para recibir esos poderes y convertirse en protectores de Kundalí. Desde luego, nuestro querido millonario, enfatizó, sabe más de lo que aparenta. —Lo que me pregunto es cuánto más. —Supongo que tendremos que esperar para averiguarlo, dijo la arqueóloga, aunque no creo que por mucho tiempo. —Algo me dice que, pese al nombre, el siguiente punto en el mapa no es más que un mero trámite para llegar a Kundalí. Y como la incógnita acerca de qué más secretos podría ocultar Corwin no podía resolverse, Paula, Wilhelm y Yamir se centraron en establecer la ruta adecuada para alcanzar el siguiente punto del mapa, la llave de la puerta. La arqueóloga, en función de cómo había sido representada en el pergamino, pensaba que se trataba de un bastión fronterizo entre los dominios de Kundalí y el exterior, construido a los pies del rey durmiente. Por ello, creía que lo mejor sería seguir la dirección marcada por este. Wilhelm consultó con el satélite y también fue del mismo parecer. —Estoy de acuerdo, coincidió Yamir. Sin embargo, todavía estamos bastante lejos e iremos mucho más rápidos y seguros si ganamos altura. —La vegetación es menos densa y el suelo más firme ahí arriba —dijo señalando la pared de roca. —Pero, ¿cómo vamos a subir? —se alarmó Wilhelm, nada entusiasmado con la idea. —Va a ser como escalar un edificio. —No lo haremos desde aquí —aclaró el explorador. —Más adelante hay una grieta por la que podremos subir con mayor facilidad. Aliviado por la explicación, el ingeniero posó la mano sobre el hombro de Yamir y preguntó. —¿Nada de lagunas? —Nada de lagunas ni sorpresas desagradables. —O apenas ninguna en comparación a las que nos aguardarían aquí abajo —pensó el explorador guardándose para sí esta parte de la respuesta. Capítulo 7 Noche en el campamento La noche se acercaba y una hoguera fue encendida para dar calor a las ropas húmedas y a los miembros de la expedición. Las llamas danzaban con las luces y sombras proyectadas sobre los bajorrelieves a sus espaldas, pareciendo cobrar vida tras muchos siglos de penumbra entre la vegetación, mientras las conversaciones giraban en torno a la llave de la puerta. Corwin estuvo de acuerdo con Yamir en escalar el acantilado para llegar hasta ella, pero cuando Paula buscó en el multimillonario respaldo para sus conjeturas se abstuvo de dar su opinión, dando en cambio una respuesta misteriosa. —Sería como usted dice si el explorador que dibujó el mapa hubiera llegado hasta la ciudad perdida. —¿Quiere decir que tal vez no lo consiguió? —preguntó la arqueóloga. —Es difícil de saber y se quedó en silencio un instante antes de continuar, pero eso carece de importancia para nosotros. —Nos ha guiado hasta aquí y, si todo va según lo previsto, también lo hará hasta la llave de la puerta. —Es cuanto necesitamos para alcanzar nuestro destino. —Y cambió de tema como venía siendo habitual en él cuando le interesaba zanjar un asunto. Paula no insistió, pero la duda acerca de lo que podían significar las palabras de Corwin le impidió conciliar el sueño a la vez que los demás. Y esto fue lo que le permitió ver algo que nadie más vio. Aprovechando que todos estaban dormidos, o así debía creerlo por el sigilo con el que se movía, Corwin Baker se acercó con su mochila hasta los bajos relieves y sacó algo de ella. Paula no pudo ver qué era, pero sí lo que hizo con él. Lo aproximó a la primera de las escenas donde estaban los sacerdotes delante del templo e intentó encajarlo en la roca. Aparentaba saber lo que hacía, pues no hizo muchas pruebas antes de decir con satisfacción. —Pronto, muy pronto, conoceré vuestros secretos. Guardó de nuevo el objeto y, tras ello, regresó a su tienda con pasos tan silenciosos como los que antes había dado, verificó con un vistazo que todos seguían durmiendo, momento en el que Paula cerró los ojos, y esta vez sí, entró decidido a descansar. La arqueóloga, sin embargo, se quedó un buen rato más intentando recordar qué había en el lugar donde el magnate había encajado lo que parecía ser una pieza. Estuvo tentada a levantarse, pero prefirió no hacerlo, no fuera a ser que Corwin la descubriera. Algo le decía que sería mejor aparentar no saber nada para averiguar qué se traía entre manos. No obstante, encontrar la imagen que buscaba con la tan sola ayuda de sus recuerdos le llevó tiempo, aunque al final acudió a su mente. No sabía lo que podía significar, pero en aquella escena, justo delante de la ciudad representada, había un pequeño orificio en la roca. No le había dado importancia en su momento, pues bien podría haberse tratado de un hueco natural, pero, después de lo que había presenciado, comprendió que no era así. Del por qué estaba aquello allí y por qué Corwin había obrado de aquella manera, nada sabía, pero lo que sí tenía claro es que el multimillonario les ocultaba información. Ahora no le cabía ninguna duda. Capítulo 8 Avanzando sobre el acantilado Con la salida del sol se levantó el día y también el campamento, tras lo cual la expedición avanzó hasta la grieta del desfiladero por la que Yamir tenía pensado escalar el rey durmiente. Es cierto que parecía ser más accesible que por otros sitios, pero con todo y con eso. Es una buena altura, dijo Wilhelm. No se preocupen, respondió el explorador. Iré yo primero, izaré desde arriba las cosas y después subirán ustedes. No permitió que nadie se replanteara la decisión. Al momento, comenzó a trepar por la pared de roca sin que los demás miembros del equipo apartaran de él su mirada. Cada paso que daba, cada recodo y saliente que tomaba como apoyo era como si cada uno de ellos lo realizara con él, pronto deberían hacer lo mismo. Nadie pronunció ni una sola palabra mientras Yamir ascendía. Solo cuando llegó arriba, sin aparentes dificultades y lanzó una cuerda para que ataran a ella las mochilas, dijo Corwin animado. No parece tan difícil después de todo. Sin embargo, Wilhelm, que aunque no habló para que nadie pensara que se acobardaba, bien tentado estuvo de decir, una cosa es que lo haga él y otra bien distinta a nosotros. Pero cuando comprobó que las mochilas primero y luego Corwin noob, Paula y Henry después llegaron a la cima del rey durmiente sin pasar grandes apuros, se tranquilizó y ascendió de igual modo que el resto. Es verdad que no era tan difícil, dijo contento una vez arriba. Como la mayoría de las cosas en la vida, le respondió Corwin con su sonrisa acostumbrada y añadió dirigiéndose al explorador, ha tenido una muy buena idea, Yamir. ¿Quién lo diría? Una carretera en medio de la selva. En efecto, era una metáfora acertada para describir lo que tenían frente a ellos. El rey durmiente atravesaba desde su altura la vegetación a los lados y aunque cubierta de musgo, la piedra era firme y se extendía de forma definida en la lejanía. Vamos, señores, dijo satisfecho el magnate emprendiendo camino. El trayecto fue con diferencia mucho más cómodo que el del día anterior y, por supuesto, menos agitado, pues igual de ausente estaba la vegetación como los animales. En estas condiciones cubrieron con facilidad una gran distancia hasta que llegaron al atardecer a un punto donde el rey durmiente se unía con una montaña por el este. Desde ella bajaba un río que, más tarde, desaparecía en las profundidades por un enorme orificio en la roca. La expedición lo bordeó mientras escuchaba el sonido del agua cayendo con potencia al vacío en forma de catarata. Fijaos en el tamaño de este agujero, dijo Henry. Ni que se hubiera estrellado un meteorito. No sean curiosos y manténganse alejados, les previno Yamir, un resbalón puede complicarnos la vida. Aunque todos se preguntaban qué habría abajo y de entre ellos, en especial la arqueóloga Bai, hicieron caso a la advertencia. Bordearon la abertura manteniendo una distancia prudencial y siguieron caminando hasta que la dejaron atrás. Convertido el sonido del agua ya en un leve rumor, Yamir dio el alto. Este es un buen sitio para acampar. Nos detendremos aquí hasta mañana. Capítulo 9 A los pies del rey durmiente El tercer día en la selva del Hindostán se levantó con nubes bajas sobre el rey durmiente. No había riesgo de precipitaciones pero a causa de la niebla la visibilidad era escasa. Por ello, Yamir se adelantó para reconocer el terreno. Tendremos que bajar. Preguntó Wilhelm. Supongo que sí, respondió Corwin, pero sería una lástima vernos obligados a hacerlo ahora. La carretera nos allana el camino. Y estuvieron con la incógnita de si ese momento llegaría más tarde o más pronto hasta que regresó el explorador y la despejó. En marcha, dijo. Podemos continuar. Al principio le resultó costoso avanzar, pero a medida que el sol fue remontando el cielo, las nubes se fueron difuminando y dos horas más tarde la claridad se había impuesto del todo. Wilhelm calculó entonces la distancia hasta el punto indicado por Paula y, una vez la tuvo, se la trasladó al resto del equipo. Si mantenemos un buen ritmo, dijo Yamir al escuchar la estimación del ingeniero, podríamos llegar antes del mediodía. Excelente noticia, manifestó Corwin su alegría compartida también por los demás. Mientras cargaban de nuevo las mochilas sobre sus hombros, le preguntó emocionado a la arqueóloga, ¿cómo cree que será Kundali, doctora? Primero debemos llegar aún a la llave de la puerta y averiguar si estoy en lo cierto, si es una ciudad defensiva, contestó. Tiene usted toda la razón. Pero si quiere saberlo, continuó Paula, pienso que nos encontraremos con pagodas piramidales sobre torres escalonadas rematadas en aguja y con edificios robustos decorados con numerosas esculturas de dioses en alto relieve estallados en piedra. Estilo dravidiano. Sí, la arquitectura antigua más conocida de la India. Eso me pareció al ver cómo estaba representado el templo en el rey durmiente, por cierto, justo arriba de un curioso hueco, añadió Bai fijándose bien en la reacción del magnate, que siendo sincera, me hubiera gustado haber examinado con más detenimiento. Me pregunto si tendrá algún significado. Pero la expresión de Corwin no se alteró en lo más mínimo, como si ignorara a qué se refería. Yo también la imagino igual que usted, dijo, obviando claramente esta última parte. Tengo tantas ganas de llegar, va a ser fantástico, ¿no cree? Extendió el brazo y le cedió el paso a la arqueóloga. ¿Vamos? Centrados en alcanzar el objetivo, pocas conversaciones hubo a partir de ese momento, reservando las fuerzas para avanzar con rapidez. El que más y el que menos caminaba emocionado al ver reducirse el acantilado y aproximarse la selva, y las sensaciones se elevaron cuando al fin la roca decreció en favor de la vegetación. No obstante, se encontraron con un dilema, y es que el rey durmiente se dividía en varias vertientes ocultas entre los árboles. Ahora entiendo el porqué de este nombre para el acantilado, dijo Paula, hemos caminado por el cuerpo del rey. El problema es, ¿ahora por dónde seguimos? La pregunta quedó flotando en el aire mientras cada cual escrutaba en una dirección distinta. La arqueóloga prestó atención a Corwin, pero parecía igual de indeciso. En el mapa, dijo Yamir, la llave de la puerta quedaría situada en los pies, ¿no es cierto? Así es, confirmó ella. Entonces no se trata de decidir por dónde continuamos, sino de descender hacia el centro, y estoy viendo el sitio perfecto para ello. El explorador señaló hacia una pared con un grado de inclinación suave. No será difícil. Lo que decía tenía sentido, así que tanto Paula como Corwin estuvieron de acuerdo y la expedición se dispuso a abandonar el seguro torso del rey y adentrarse otra vez en el bosque salvaje. Esto les trajo malos recuerdos y por esa razón ya no iban tan contentos mientras descendían. Pero cuando Henry dijo, miren ahí entre los árboles, y vieron a lo que se refería, se olvidaron de la selva y de sus peligros. ¿Estilo dravidiano? Preguntó Corwin haciéndole un guiño a la arqueóloga. Paula asintió, correspondiendo por primera vez a la sonrisa del multimillonario. Capítulo 10 La llave de la puerta Los árboles habían crecido ocultando aquella ciudad a los pies del rey durmiente, apropiándose de una vasta extensión que, en otros tiempos, debía haber rebullido de actividad humana. Pero aún así, la llave de la puerta seguía manteniendo su majestuosidad. Adentrándose todos en ella, Paula contempló con asombro lo que había a su alrededor. Los edificios eran grandiosos, mucho más que las construcciones que de aquella cultura se conocían hasta la fecha. Incluso los célebres templos de Mahabalipuram, dedicados a Shiva y a los héroes del Mahabharata y su famoso relieve de 27 metros de largo y 9 de alto, la penitencia de Arjuna, parecerían simples y diminutos frente a las edificaciones, esculturas y relieves tallados en este lugar. Tenían razón, dijo Henry. No son unas simples ruinas. No me negará que estaba en lo cierto, dijo a su vez Paula a Corwin. Es un bastión fronterizo, seguramente defensivo. Nunca había visto tantas esculturas de elefantes, guerreros y dioses juntas. Están por todas partes. Lo cual no deja de ser curioso, dijo el magnate observando las figuras de varias decenas de altura. Allí estaban entre otros los dioses de cuatro brazos, Shiva el destructor con su tercer ojo en la frente, Brahma el creador con sus cuatro cabezas y Vishnu el preservador con su flor de loto en la mano. No, aunque supongo que tiene sentido. ¿A qué se refiere? Preguntó la arqueóloga. Que fue el diamante quien creó estos dioses de la India. Ya no me cabe duda, eran sacerdotes de Kundalí. Aquí está la prueba. ¿Cree que estos seres existieron? Yo creo en la leyenda, doctora. Paula no supo qué decir. Si en verdad el diamante tenía ese poder, era una hipótesis probable. Propongo hacer un alto, dijo Yamir acercándose a ellos antes de seguir. ¿Seguir? ¿A dónde? Preguntó Corwin. A Kundalí, ¿a dónde sino? Respondió el explorador extrañado. El magnate negó a la vez que decía. Es aquí donde debemos buscar. Pero el mapa indica que la ciudad perdida está al norte de nuestra posición, le contradijo Paula. No sé si quien lo dibujó lo hizo así porque nunca llegó a encontrarla o para ocultarla. Ni que decir tiene que la sorpresa del explorador y la arqueóloga fue considerable. ¿Qué es lo que sabe Corwin? Preguntó Yamir. El multimillonario miró entonces para ellos antes de coger su mochila y decir. Supongo que ha llegado el momento. La abrió y de ella extrajo otro pergamino, parecido al anterior pero con notables diferencias. No solo porque fuera mucho más antiguo, sino también porque… Está escrito en tamil, exclamó Paula al examinar los símbolos. Así es, la lengua drávida, la que utilizaban aquellos que construyeron esta ciudad y también Kundali. Nuestro explorador portugués era la clave para llegar hasta aquí, pero este otro mapa es el único que nos ayudará a encontrar la ciudad perdida. Según esto está aquí mismo, señaló la arqueóloga. Sí, y lo que debemos hallar es un mural semejante al que vimos en el Rey Durmiente. Aquel hueco, doctora, era una cerradura y aquí está la llave, añadió sacando una pieza de piedra en forma de cilindro. Al ver de cerca aquello que tanto la había intrigado, Paula no ocultó su indignación. Desaprobaba la conducta de Corwin y se lo hizo saber. Tendría que haber compartido esta información. Debía estar seguro de que íbamos a llegar hasta aquí, dijo con calma el magnate. Pero a partir de ahora, no habrá ningún secreto. Lo que acabo de decirles es cuanto sé. Así que, querida Bai, tan pronto encontremos la entrada, solo usted podrá guiarnos hasta Kundali. Capítulo 11 La puerta y la llave No iba a ser tarea sencilla encontrar la entrada. La ciudad era inmensa y allí por donde se fuera, allá hacia donde se mirara, cientos de esculturas y relieves se entremezclaban unos con otros. No había ni una sola construcción que no hubiera sido decorada con profusión, y además de la altura y complejidad de los edificios, el motivo de los sacerdotes y el templo de Kundali se repetía bastante, lo suficiente como para despistar a cualquiera que ignorara dónde estaba aquel que reunía las tres escenas de la iniciación en un mismo sitio. Al principio, la búsqueda resultó gratificante al descubrir en cada recodo nuevas obras de arte admirables, pero en cuanto se alargó durante horas se convirtió en una tarea tediosa. Para entonces solo Paula y Yamir seguían fascinados, pues tanto Corwin como Noob, Wilhelm y Henry comenzaban a desesperarse. Cuando antes entraban en un edificio y lo reconocían con sus linternas, salían comentando lo que habían visto. Pero ahora simplemente se limitaban a decir, nada, aquí tampoco hay expresiones similares. Esto va a ser muy complicado, se dijo Corwin luego de trepar con Noob a lo alto de un templo. El guardaespaldas entornó los ojos sin pronunciar palabra alguna como era frecuente en él. Sin embargo, desde aquella altura vieron como la arqueóloga y el explorador se acercaban a los demás. Después de hablar entre ellos parecían contentos. Tal vez lo han conseguido, pensó el magnate y gritó como un ave de presa anunciando su presencia desde el firmamento. ¿Lo han encontrado? El que les hicieran señas para que descendieran le hizo creer que así era. Ya abajo se lo confirmaron. Sin duda, un golpe de suerte, se alegró el multimillonario. La suerte no ha tenido nada que ver, repuso sin embargo, Paula. Yamir y yo hemos descubierto que la ubicación de los edificios obedece a un patrón. La ciudad representa la creación del universo y su evolución según la mitología hindú explicó el explorador, el ciclo de creación, conservación y destrucción encarnados en el trimurti Brahma, Vishnu y Shiva. Siendo así, añadió la arqueóloga, todo comenzó con un huevo cósmico puesto por la diosa Amabaru que está en el centro del universo. Todos miraron hacia donde señaló Paula, hacia la enorme estatua de la diosa, destacada justo en medio de la ciudad. La llave tiene tallado su nombre, agregó, por lo que es en ella donde debemos buscar la cerradura. Está claro que no me equivoqué al contratarlos, dijo satisfecho Corwin. Vamos a comprobarlo. La estatua de Amabaru descansaba en posición del loto y bajo ella, efectivamente, estaban juntas las tres escenas que buscaban y también la abertura para el cilindro de piedra. Haga usted los honores, le dijo Corwin a Paula entregándole la pieza. La arqueóloga la introdujo en el orificio y, en el acto, un estruendo como una luz retumbó desde el rey durmiente. Capítulo 12 Los dioses bajo la montaña. En cuanto descubrieron la causa del ruido que habían escuchado a los pies de Amabaru, todos se quedaron impresionados, unos portones colosales se habían abierto bajo el acantilado. Debido a su tamaño, a la expedición no le resultó difícil localizarlos, los vieron desde lejos. Así que, Kundali estaba bajo el rey durmiente, dijo Corwin. Todavía no sabemos lo que esto significa, le contradijo Paula, a menos que, de nuevo, nos esté ocultando información. No, doctora, fui completamente sincero, respondió el magnate. Es una suposición. De acuerdo. Solo hay un modo de averiguarlo. Y aunque aquella entrada provocaba una impresión que en nada invitaba a adentrarse en ella, Paula caminó decidida en su dirección. ¿Para qué iba a querer nadie construir algo como esto? Comentó Henry yendo como los demás detrás de la arqueóloga. Ni que ahí dentro vivieran gigantes. Pero sin saberlo, el piloto había acertado. Nada más entrar en la penumbra del túnel y orientar la linterna hacia la oscuridad. ¿Qué es eso? Se alarmó Wilhelm. Tres piernas descomunales subían pegadas al muro hacia un torso del que partían siete pares de brazos, dos rostros y una infinidad de ojos en cada uno de ellos. Añi, dijo Paula, el dios hindú del fuego. Enfocó, acto seguido, más adelante y apareció otra estatua de idénticas dimensiones, la mitad derecha con apariencia de hombre y la otra mitad de mujer. Ardanari la unión de lo masculino y lo femenino. Y en la parte opuesta de la pared, el dios ganés con su cabeza de elefante. Las luces comenzaron entonces a circular por todas direcciones y en todas ellas aparecían estatuas de dioses, algunos muy extraños. No a todos los pudieron reconocer. Los dioses guardan el templo, dijo Yamir. Aun intimidados por ellos, fueron dejando atrás la entrada e internándose cada vez más en aquel mausoleo de divinidades. Había cientos de ellas, tantas como interminable era la galería que discurría bajo el rey durmiente. A los miembros de la expedición les costaba hablar, como si temieran despertar el espíritu de aquellos guardianes. Sin embargo, un rumor empezó a hacerse audible poco a poco hasta que Corwin se atrevió a preguntar. ¿Lo escuchan? Sí, dijo Yamir, parece agua. El sonido era constante y regular, y fue acrecentándose progresivamente hasta que no ocupo ninguna duda. Me parece, dijo Paula, que muy pronto vamos a descubrir a dónde iba a parar el río de la montaña. Y así fue. Antes de poder verlo, se hizo evidente por el sonido que transmitía la cascada, pero nunca pensaron que les deslumbraría como lo hizo. Una luz al final del túnel fue aumentando hasta que las linternas dejaron de ser útiles, y aunque se negaban a creerlo, unos edificios dravidianos fueron haciéndose cada vez más nítidos hasta que cobraron forma plena. Los muros de aquellas construcciones eran espejos naturales iluminados por la luz del sol que penetraba desde la abertura en el rey durmiente. Y como una isla, la ciudad flotaba en medio del lago formado por el río tras derramarse por un lado de la bóveda de roca que la envolvía, como si fuera el cielo de un mágico mundo subterráneo. Los miembros de la expedición se detuvieron durante un buen tiempo a contemplar aquel lugar desde la orilla maravillados. Después de buscar en las proximidades, no hallaron medio de transporte para cruzar el lago, por lo que los seis miembros de la expedición ganaron la orilla opuesta a nado. —¡Lo conseguimos! —exclamó Paula entusiasmada. Sin embargo, la alegría no duró mucho. El magnate actuaba como si estuviera él allí solo con Noob. Sin avisar, se internó en la ciudad dejando atrás al resto del grupo, que estaba estrujando las ropas para extraer de ellas la mayor cantidad de agua posible. Desde que habían alcanzado su destino, la actitud del multimillonario había cambiado. Ya no les necesitaba. —Pero tampoco es necesario que nos lo haga saber de una forma tan clara —pensó la arqueóloga. Aunque poco importaba lo que pudieran decir o pensar, porque pese a apresurarse para alcanzar a Corwin, él mostraba indiferencia hacia ellos, solo a Noob prestaba atención. De repente, era como si se hubieran convertido en extraños. —¿Qué le pasa? —preguntó Yamir a Paula. —No lo sé, pero esto no me gusta nada. —A mí tampoco. Tengo un mal presentimiento. Y todo aquello que habían oído de él antes de conocerlo en persona, volvió a sus mentes y fue cogiendo fuerza. Por unos días se habían olvidado de la reputación que le precedía, pero ahora volvía a estar presente. Y el hecho de que la mirada inexpresiva de su guardaespalda se hubiera vuelto intimidatoria no contribuyó más que acrecentar esa sensación. —¿Te has fijado en cómo nos observa? —preguntó Paula a Yamir, que asintió antes de responder. —No permitiré que se lleve el diamante. Un escalofrío recorrió por completo el cuerpo de la arqueóloga temiendo lo que podría llegar a suceder. Si se producía un enfrentamiento, tendría que intervenir. Dudaba que Wilhelm y más aún Henry fueran a hacerlo, y siendo así, el explorador estaría en completa desventaja. Sin duda, el que Corwin hubiera decidido venir acompañado por Noob no era una casualidad, sino un cálculo muy bien planificado. En silencio, con tan solo el rugido del agua precipitándose al vacío, atravesaron las calles hacia el templo, que se elevaba en el centro de la ciudad, destacando en todo momento por encima del resto. Era una pagoda extraordinaria, tanto por su altura como por su decoración. De no estarlo viendo con sus propios ojos, Paula diría que era imposible que todas aquellas esculturas de seres descomunales pudieran salir de las paredes a tanta distancia de ellas. Parecía un montaje fotográfico. Pero no disfrutó de ello, pues penetró en el edificio preocupada, preguntándose qué iría a suceder allí dentro. Capítulo 14 El diamante de Kundali En el interior del templo, se encontraron con una antesala que precedía a unas puertas de piedra cerradas. Cortadas en vertical, entre ellas había un hueco para introducir el cilindro que, en mala hora, pensó la arqueóloga, le había devuelto a Corwin. Mientras este lo buscaba en su mochila, observó las escenas que decoraban el lugar, y todas ellas advertían de las terribles consecuencias de una profanación. Paula pensó en comunicarle lo que allí estaba expuesto, sin embargo, cuando iba a hacerlo, supo que de nada serviría. Sin que el magnate le diera la orden, Noob tomó su fusil y clavó la mirada en ellos. Jamir quiso coger también el suyo, pero el esbirro, hablando por primera vez, le previno. Yo, en tu lugar, no lo haría. Con esto quedaba dicho todo. Lo tenía planificado desde el principio, se dijo la arqueóloga, enojada por haber aceptado la misión. Pero ya era demasiado tarde para pensar en eso. Corwin introdujo la llave entre las planchas de piedra y éstas se separaron, franqueándole el acceso a un pasillo al final del cual se encontraba el diamante, de un tamaño tan considerable que no cabría en una mano. Ya sabes lo que tienes que hacer si tratan de impedirlo. Noob asintió y, vigilando a los cuatro miembros de la expedición que habían sido contratados, fue el único que no vio cómo Corwin se aproximaba al diamante, lo tomaba y lo separaba del altar en el que descansaba. Traidor, le gritó Yamir, viéndose impotente para evitarlo. Corwin sonrió y fue justo en ese instante cuando su piel comenzó a brillar levemente, pero en cuestión de segundos lo hizo de forma tan intensa que parecía que una estrella estuviera naciendo dentro de él. No debía ser una sensación agradable, pues a un aullido de angustia le siguió un desgarro de dolor. Quien tome para sí el diamante, recordó el explorador, morirá en el acto. Noob abandonó su posición dispuesto a correr en su auxilio, pero no pudo hacerlo antes de caer al suelo y levantarse. Un fuerte temblor había sacudido la ciudad de Kundali y los había desequilibrado a todos. Sin tiempo para recuperar la postura erguida, parte del templo se derrumbó sobre él y Corwin. La sacudida se incrementó, amenazando con destruir la ciudad. Tenemos que salir de aquí, gritó Paula. Los cuatro miembros restantes de la expedición echaron a correr en dirección al lago mientras los edificios de Kundali se desplomaban a su alrededor. Difícilmente podrían salir de allí con vida, pero, por milagro, consiguieron lanzarse al agua y nadar al tiempo que la ciudad se convertía en ruinas. Sin embargo, seguían en peligro, pues la bóveda también iba a ceder y el suelo continuaba estremeciéndose. Esto no se va a detener, exclamó Yamir. Mientras no lleguemos al exterior, no estaremos a salvo. Nada más entrar en el túnel, oyeron un estruendo ensordecedor a sus espaldas y se hizo la oscuridad. Kundali había desaparecido definitivamente. Enterrada bajo el rey durmiente, ahora era una tumba y si ellos querían evitar el mismo destino, tendrían que darse prisa. Los dioses de piedra se estaban uniendo ya a la misma suerte de la civilización que custodiaban, resquebrajándose y partiéndose en pedazos. Era imposible predecir cuánto tiempo más podría aguantar la galería sin hundirse. Y con esa incertidumbre, pensando que quizá allí acabaría todo para ellos, corrieron entre rocas y piedras hasta que vieron al fin la luz de la tarde en la distancia. Estaban exhaustos, pero aquello les dio esperanza y haciendo uso de fuerzas que desconocían tener, redoblaron el esfuerzo y consiguieron salir, si no indemnes a causa de las numerosas heridas, cortes y contusiones que tenían, al menos vivos. Jadeando, tirados en el suelo, el rey durmiente soltó su último suspiro antes de convertirse en polvo y cenizas. Capítulo 15 El regreso Todo parecía un sueño. Esa era la sensación que tuvieron Paula, Yamir, Wilhelm y Henry cuando sobrevolaron en el avión, a modo de despedida, el camino que habían recorrido días antes. Nada quedaba de Kundalí salvo el recuerdo. En ellos permaneció para siempre, no solo por lo vivido, sino también porque, en cierto modo, relacionaron aquella experiencia con las posteriores habilidades que desarrollaron, trayéndoles fortuna y gloria. Tal vez, de alguna forma, el diamante los había transformado, lo pensaron en más de una ocasión, aunque jamás hablaran de ello. En cualquier caso, Wilhelm y Henry siguieron cada uno por su lado, alcanzando un gran éxito y renombre en sus respectivas profesiones. Por su parte, Paula y Yamir se convirtieron no solo en compañeros inseparables de aventuras, sino también en todos los demás aspectos de la vida. Juntos, descubrieron varias civilizaciones en Andamán, Arabia, el Amazonas y la Antártida, de las que nadie sabía su existencia. Años después, tuvieron una hija, Mayra, a la única que le contaron lo sucedido en Kundalí, y fue a través de ella como el mito y la leyenda de la ciudad perdida continuó perviviendo, hasta el día de hoy, como un secreto oculto en lo más recóndito de la selva del Hindostán. Fin de Kundalí, la ciudad perdida. Primera parte de la serie Aventura Best-Seller Internacional del escritor Miguel Ángel Villar Pinto. Continúa en la próxima entrega, La Isla.